La persona que os voy a presentar, que ya conocéis de sobra, tiene un talento especial escribiendo canciones, tiene un talento especial cantándolas. Y para mí, el mayor valor que le puedo aplicar es esa amistad que ella me entregó a mí. Sobre todo al querer cantar una canción mía que en cierto modo nos puede definir a los dos. La canción se llama Dos Locos. Y la maravillosa intérprete que viene esta noche se llama Maritrini. Dice, amiga mía, que el amor solo es cuestión de poco tiempo. Y dice también que se termina, y por eso no hay por qué tomarlo en serio. Ya somos dos los que pensamos que el amor es algo más que todo eso. Y somos dos los que soñamos con la vida por delante para amarnos cada instante. Somos dos los que vivimos del amor. Los locos de la vida que se aman y se cuidan, llevando una sonrisa y en la mano alguna flor. Los locos de la vida que se aman y se cuidan, los locos de la amor, enamorados. Dice, amigo mío, que el amor solo es cuestión de un buen momento Dice también que se termina y por eso no hay por qué tomarlo en serio Y somos dos los que soñamos con la vida por delante para amarnos cada instante Somos locos que vivimos del amor Dos locos de la vida que se han disecido Llevando una sonrisa y en la mano alguna flor Dos locos de la vida que los que nos escriben Dos locos de la vida que se han enamorado Y dice, amiga mía, que el amor solo es cuestión de poco tiempo Bueno, querida Mari, me encanta tenerte aquí y además quería comentar contigo, pues, al nivel que podemos hablar los amigos Entre otras cosas de las que quiero hablar contigo, a mí siempre me intrigó que tengas un francés tan bueno como el castellano, ¿no? ¿Es así? Es que yo hablaba el francés, lo he hablado desde muy pequeña, desde los cuatro o cinco años, con lo cual no es ningún mérito Yo es que sabía una anécdota tuya que tú me corroboras, si es cierto, un programa en Francia Mari tenía que cantar, un programa importantísimo en directo y en el simple ensayo Con técnicos simplemente, sastras, maquilladores Que la gente, pues, está su trabajo en tu ensayo, los pusiste de pie y eso fue nombradísimo, ¿eh? Es cierto, ¿no? Con un enequipa Ese día, no lo olvidaré nunca, porque era muy jovencita y es un compromiso, el primer canal de televisión en Francia Estaba ahí, pues, gente muy importante y era en directo todo Estaba julio, estaba julio, tú ibas de gran invitada Sí, y fue justamente la canción de Me Equipa, que me parece una de las canciones más hermosas de amor Y cual es mi sorpresa, que al terminar de ensayar, pues, se puso la orquesta de pie y los técnicos y todo eso Y casi se me caen las lágrimas Eso es precioso A mí me consta que un director de cine importantísimo, el de 55 días en Pekín, Johnny Guitar, Rebelde sin Causa Pues, Nicolás Ray, pues, te tomó bajo su tutela Sí, 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 ¿cómo lo sabes? Me había enterado, me lo ha contado un pajarito No lo sabe casi nadie Bueno, sabes, se ha contado así, pero en realidad es que Nicolás Ray, lo que veía en mí, más que una cantante, era una actriz Y quería fabricar o hacer una especie de James Dean Qué maravilla En mujer Lo que pasa es que todo aquello, no cuajo quizá por mala suerte o porque él ya, pues, tenía algunos problemas Entonces me colocó en televisión, trabajando con Peter Ustinov en la BBC 2 Y ahí, pues, estuve haciendo una especie de magazine que había por la noche Donde el señor Peter Ustinov presentaba Y yo con mi guitarra, pues, iba haciendo según los temas que tenía él Y por ahí aparecía, pues, mira, John Lennon, Paul McCartney, todo tipo de grandes, grandes artistas Por cierto, ¿tú con qué compones? Vamos a ver si hay alguna afinidad íntima He mezclado mucho Muchos pianos y guitarras, pero cada canción tiene un sello Una canción de guitarra la reconoces y una canción de piano también Yo creo que el fondo, el alma mater de cualquier autor está en la guitarra Pero un piano no se puede acariciar y una guitarra no te da más La guitarra es sensual, es cariñosa Cada guitarra tiene un tipo de canciones Yo tengo muchas guitarras porque soy muy frívolo Las quiero mucho a todas Y según acaricies a una guitarra te regala una canción romántica O si le das caña, pues, te regala algo movido Lo que sí quiero hacer es, de una forma significativa, cantarte una de mis canciones significativas también Cuando cumplí los 40 años, la primera vez Después, no, no, la primera vez Después lo seguí cumpliendo y me acostumbré un poquito más Pero la primera vez que los cumplí me llevé un susto especial Que se transformó en canción, ese susto Y esa canción hablaba de un caballo de batalla que no se rendía Si me permites te la voy a dedicar ¿Repetimos lo del beso o no? Un beso Ya está La cosa especial Gracias por ver el video